Los domingos y festivos no los cobramos. Para la empresa es un día más, nos da un día más de descanso y listo. Antiguamente se cobraban hasta 300 euros por domingos, eran voluntarios y ahora son domingos obligatorios y gratuitos. Y para variar, estamos 10 horas dentro de la empresa, tenemos que pagar nuestras comidas. Pagamos, perdemos dinero por venir a trabajar domingos y festivos. La empresa tiene ganancias millonarias y no nos quiere pagar ese tipo de días. Música Reivindicamos que se firme un convenio de grandes almacenes justo, que se tengan en cuenta otras posturas. No solamente la de los sindicatos mayoritarios, que muchas veces ya están pactadas de antemano. Más fines de semana libres, que no nos paguen los domingos, porque en eso hemos retrocedido con respecto a convenios anteriores. Más conciliación familiar, en fin, un poco de vida. Estamos manifestándonos por unas condiciones dignas en un convenio de grandes almacenes, ya que tenemos unas jornadas de parcialidad del 70%, de 20 horas, 24, con lo cual no podemos llegar a fin de mes. Y en el caso de las conciliaciones por maternidad, están totalmente blanqueadas. Los grandes almacenes abren sábados y domingos y nos dan la conciliación de lunes a viernes, para que tú, el sábado y el domingo, como madre, tengas toda la disponibilidad para la empresa. Avisándote cinco días antes. Estamos aquí tratando de conseguir que firmen un convenio en condiciones en grandes almacenes. Nos afecta a muchísimos trabajadores y en los últimos años cada vez hemos ido perdiendo muchísimos más derechos. La mayoría que la tienen, Fetico y Valorian, lo que le pone la patronal encima les viene bastante bien. Debe ser que consiguen ellos algunas otras cosillas por detrás y a nosotros nos están hundiendo en la miseria. Cada vez cobramos menos, cada vez las condiciones son peores, la conciliación no sabemos lo que es conciliar. Trabajamos gratis, domingos. Trabajadores que teníamos contrato de lunes a sábados, hemos pasado a trabajar de lunes a domingos, sin más. Simplemente con el cambio de un convenio colectivo, con un artículo 41. Nos han perdido muchísimas cosas. Nos poníamos enfermos y cobrábamos el 100% de IT. A partir del 2013 ya no. Con la firma del siguiente convenio todavía quieren que perdamos más dinero estando en situación de discapacidad temporal. ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no nos representan! ¡Que no en condiciones de la misma tierra! ¡Que sí! ¡Que sí tenemos rabia! ¡Que sí! ¡Que sí tenemos rabia! Además de lo que es propiamente la contratación precaria y un salario que no llega nunca y se queda lejos de llegar a mil euros, pues resulta que además son dueños de nuestro tiempo. La flexibilidad que tienen pactados los sindicatos mayoritarios, en este caso son sindicatos amarillos de comercio como Fetico y Valorian. Con la colaboración de los sindicatos gubernamentales, los sindicatos institucionales de comisiones y UGT, pues resulta que las plantillas de grandes superficies tienen unos salarios bajísimos, tienen una flexibilidad horaria altísima. O sea, quiero decirte, para que sepáis, en comercio de grandes superficies, por ejemplo en Apple, se puede entrar un día a las 9 de la mañana, al siguiente trabajar de 12 a 6 de la tarde sin hora de comida, al siguiente trabajar de 11 a 8, la irregularidad total. Unos días trabajas 8 horas, otros 6, otros 4, o sea, son dueños de nuestro tiempo. Y además, la lucha ahora además no es solo la lucha por un salario digno y una contratación digna, sino estamos luchando también por el tiempo, ¿sabes? Es tan perverso el sistema neoliberal y tan perverso la flexibilidad a la que nos someten, que bueno, que son dueños de nuestro tiempo, con lo cual no podemos compatibilizar con absolutamente nada. ¡Abajo, abajo, que el domingo no trabajo! ¡Arriba, arriba! ¡Quiero mi subida! Estamos hablando de un salario de 958 euros, si no recuerdo mal, que como teníamos 16 pagas en el corte inglés, nos prorrogatearon dos para que no se quedase, para maquillar de alguna manera, que no se quedase por debajo del salario mínimo que está ahora en vigor. El hecho de trabajar el domingo significa que no han hecho más contratos para trabajar esos domingos o para repartirlos entre las semanas, seguimos siendo la misma gente en la que estamos trabajando y tenemos que librar algún día. Por lo tanto, trabajar el domingo significa que otro día hay menos gente, porque los que trabajamos somos los mismos, no se ha creado empleo ni se va a crear. O sea, tenemos muy claro que empleo no se va a crear, eso es la excusita que ponen siempre, pero no es así. Pedimos cobrar los domingos, pedimos no trabajar gratis, pedimos conciliaciones de maternidad reales, pedimos jornadas a 40 horas, no a 24, horarios no rotativos, es decir, con turnos que sean lo más estable posible también. ¡Aquí está la lucha! Que la gente se entere de lo que la empresa quiere del empleado. Ahora se va a acabar de abrir un artículo 41 donde empleados que llevan más de 30 años trabajando se les va a echar con incentivados, que es un artículo 41, un despido barato, el encubierto, que la gente lo sepa, que esa gente se va a quedar en la calle, van a ser muchísimos trabajadores de oficinas que también les afecta a nuestro convenio, de toda España, todo el corte inglés, se den cuenta que despierten, que abran los ojos, que no por tener un puesto de trabajo les impide reivindicar y pedir sus derechos. Tienen que salir, pelear. Los sindicatos firmantes con ANGED, con la patronal, no van a serlo, porque están con la patronal, van en contra de los trabajadores. Se mete miedo a las plantillas. Esto es algo en común que tenemos todas las grandes superficies. Hemos hablado con nosotros gracias un poco a las redes, a Twitter. En Apple ayudamos a crear la sección sindical también del corte inglés. Y luego encontramos gente de Carrefour también, de la zona sur, de Obramad. Hemos seguido el ejemplo de Inditex. Y al final nos hemos dado cuenta que podíamos hacer algo juntos, ¿no? Incluso estamos ampliando la lucha mucho más, porque hemos ampliado la lucha también con el sindicato Cobas de MLAG, que colaboramos con ellos también. Y intentamos ampliar la lucha contra aquel que quiera luchar por unas condiciones dignas. Trabajar los domingos y festivos con alguna remuneración. ¡Tenerte así! ¡Obrante el accidente! ¡El corte inglés explota a su gente! A todos ustedes que nos miran, les están subiendo el precio, mientras que a los trabajadores y las trabajadoras de estos convenios nos los congelan. Por eso estamos en la calle. Hemos pasado mucho miedo ante la patronal. A la vez que iniciábamos un proceso electoral y tratábamos de meternos en listas con la CGT, nos han dado por todos los sitios, nos han acosado hasta la saciedad. A la patronal no le interesa tener sindicatos combativos. A la patronal le interesa tener a Fetico, a Valorian y a día de hoy a Comisiones y a UGT. Ahora, porque estamos hablando de comercio, que es lo que nos atañe ahora, pero es que en otros sectores pasará lo mismo. Que la gente se lance a la calle, que estamos muy conformados y muy cómodos en nuestro sillón, pero es que así no se consigue nada. Tenemos que salir a la calle, tenemos que decir lo que nos ocurre, sin violencia, por supuesto, pero tenemos que decir lo que nos pasa, porque hay gente que se piensa que estamos trabajando y que cobramos 200 euros por trabajar un domingo. ¡No! ¡No cobramos nada! O sea, estamos trabajando gratis el domingo. Aquí en Madrid, yo vengo de Zaragoza, en Zaragoza, en Barcelona, en todos los sitios. Entonces, hay que salir a la calle para reivindicar, para que la gente de otros sectores conozca lo que nos pasa a nosotros y juntos poder llegar a no conformarnos con las cosas que están pasando. Los incrementos de precio, las pocas subidas de sueldo. Es que, a ver, podemos estar aquí hablando mucho rato de las malas condiciones que tenemos ahora. Ahora, ¿cuánto nos ha subido el sueldo? Un 5%. ¿Cuánto ha subido la inflación? Un 11%. Es que seguimos estando igual de mal o peor. Porque hoy me ha llegado el recibo de la calefacción y he flipado. Digo, no sé, va a tener que hacer horas extras, que no se puede, pero porque es que no me llega, no me llega a fin de mes. Y, sin embargo, mi empresa sigue ganando miles y miles y miles y miles de millones de euros. A los trabajadores les pediríamos que el miedo no conquista derechos, les diríamos que hoy seguramente están preocupados. Hoy no se esperaban esta capacidad de convocatoria de la CGT, con poquito margen, pero es que tenemos la razón y la razón está con nosotros, ¿no? La razón de los trabajadores y su explotación laboral. Y que venzan el miedo porque la única manera de cambiar, y de que el miedo cambie de bando a bando de alguna manera, es iniciar estas luchas, que las luchas son contagiosas, y de hacer ver la injusticia en la que vivimos, ¿no? Que hablemos, que no tengamos miedo, que España es un país en el que se ha callado mucho y que tenemos que salir a manifestar lo que no estamos de acuerdo, simplemente. Que nos unamos todos y todas y que será mucho más fácil para el futuro. Si nos unimos, lógicamente podremos conseguir que nos escuchen y que tengamos unas mejores condiciones dignas en el próximo convenio, que se firme en un convenio como es debido. Que sus beneficios no sean nuestra miseria, no más atropellos a nuestros derechos laborales. Convenio digno ya, convenio digno ya, convenio digno ya. Convenio digno ya, convenio digno ya.